Conectamos los platos, conectamos el mixer, regulamos los ecualizadores, sacamos la maleta con todos esos discos que viajaron desde el país más loco del globo y comenzamos a sumergirnos con las mezclas más excitantes del planeta. Junto al pincha discos más reconocido de la gran ciudad, DJ Emilio, mezcla este Weekend Dance, solo por Carolina. Weekend Dance, el fin de semana, solo por Carolina. ¡Suscríbete al canal! You got to be there, 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 I don't need you anymore. You got to be there, you got to be there, you got to be there. You got to be there, 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 you got to be there. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Escuchas Weekend Dance con DJ Emilio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Escucho ¿Me escuchas en vivo? We can dance Por Carolina con DJ Emilio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estaba tú? ¿Dónde? Y por tu culpa suspendimo el BENDE Gracias por ver el video. 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 Gracias.